Música Sueño cuando era pequeño Sin preocupación en el corazón La feria de agosto continúa hoy, sábado 13, aquí en el recinto ferial Donde niños, mayores y jóvenes pueden disfrutar de todo lo que le ofrecen las fiestas Música Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía Cómo te miras, dime, cómo te miras Dime, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy Venando Luna, jugador del Atleti de Coim Cuéntanos, este es el segundo día de la feria aquí en la zona joven ¿Cómo está funcionando? Bien, bien, la verdad que bien Para la calor que hace con los sordos la gente se está animando y está viniendo La verdad, muy bien El Coim tiene esta zona para recaudar fondo para el club, ¿no? Sí, porque este año, aparte del Coim grande Que ha ascendido de categoría y tiene unos desplazamientos más lejos Ha creado como un club, un B Para los chavales de aquí de Coim que no tienen a lo mejor el nivel para llegar a ser el primer equipo Para que no se aburran y se vayan a otros pueblos, a otros lugares uvas Y encima ha acogido y el club femenino de Coim también Lo ha juntado todo para que todo vaya a una Para ello necesitáis más fondos, ¿no? Más fondos y ahí vamos, se está dando en ferias y poco más Bueno, se ve que hay buen ambiente, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí La hora que yo me esperaba que esto iba a llenar de más tarde Pero la verdad que para la hora que está muy bien ¿También os da tiempo a disfrutar un poquito de la feria? Sí, un poquito, sí, hay tiempo para todo Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Juan José Guzmán, DJ de la zona joven de aquí del recinto esferial Cuéntanos, ¿cómo está funcionando la feria? Pues estamos empezando muy a poquito a poco Están estos animaditos La verdad que todavía es tres panitos Y a lo largo de la tarde se pondrán más ambientaditos Y a pasarlo bien y a disfrutar de la feria de aquí del pueblo ¿Cómo animáis a los jóvenes? Hombre, hay diferentes estilos también Nos piden música así variada Pero hay gente que le gusta otro tipo de música Pero hay que poner contento al personal Y al ambiente que va pidiendo la feria ¿Cuál es la tendencia ahora? ¿Qué es lo que más les gusta a los jóvenes? Personales, perreo, reggaetón, en fin, infinidad de música y de estilo Pero... ¿Vosotros estáis aquí para darle lo que a ellos les gusta? Más o menos de lo que nos marcan los tiempos Y, en fin, ¿qué te digo yo? ¿Vosotros también disfrutáis un poquito animando el ambiente? Sí, estamos trabajando, pero somos los responsables Pero, en fin, que también la disfrutamos A mí no me importa A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo? Rumbiamos con él Lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón Sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Mandoleras en tu vida Y algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena La superguerrera Yo sé que tú eres una fiera Dale Buenas Buenas chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis pasando aquí? O de lujo ¿Qué ven aquí en la feria? Empezando con un buen pie, claro Como se merece No, no, como mejor se puede empezar una feria Entrando a lo grande Estamos en vacaciones Y hay que aprovecharlo Vaya Venga, yo no es que a poquito Yo no es que a poquito Bueno, pero de andar nada, ¿no? ¿Eh? De andar nada ¿No anda? Bueno, ahora, ahora Ahora toca a pegar un par de brincos ahí adentro Ay, hombre A bailar un poquito Que disfrutéis de la feria Venga, gracias Gracias ¡Adiós! En el Palacio de la Carne Les ofrecemos productos de primera calidad Al mejor precio En nuestras instalaciones Podrán encontrar una selección De las mejores carnes Productos de elaboración propia Y embutidos al corte Disponemos de una amplia variedad De jamones Quesos, entremeses y aperitivos El Palacio de la Carne Estamos en calle Maestro Serrano Visítenos Y saboree nuestros exquisitos productos Oferta para la feria Y el mes de agosto Jamón Gran Reserva Los Robles Con cuchillo y chaira de regalo A 49 euros la pieza Salones del Sur Salones del Sur Alquiler de naves Para eventos Bautizos Bodas Comuniones Reuniones de empresa O cualquier otro tipo de celebración Disponemos de salones Totalmente equipados Para ello Pídenos presupuesto O más información En los teléfonos 952-11-2830 O al 648-83-74-79 Salones del Sur En el Polígono Industrial Parque Empresarial En la carretera De Coín A Alaurín el Grande En Hugami Este verano Nuestras ofertas Te acompañan Aire acondicionado Daikin 2.000 frigorías Inverter 499 euros Aire acondicionado Mitsubishi 2.000 frigorías Inverter 479 Aire Johnson 3.000 frigorías Inverter A++ 379 Ventilador de pie 18 euros Televisor LED LG 32 pulgadas 239 Televisor LED LG 43 pulgadas 359 Y Televisor LED Greenby 48 pulgadas 449 euros Ofertas perfectas Para relajarte Hugami Piensa en ti Disfruta del verano Probablemente Ya lo venías pensando Seguro que ya lo estás deseando Llega julio Llega el verano Las vacaciones Las noches al fresco Las fiestas y ferias Y como no Las rebajas de Centro Comercial La Trocha Las que tienen lo que busco y necesito Las que tengo más cerca Las que me gustan más Son las rebajas de verano De Centro Comercial La Trocha Centro Comercial La Trocha Más cerca de ti Disfruta del mejor tomate huevo de toro Cultivado al aire libre En el Valle del Guadalhorce En la ruta gastronómica Que se celebra Del 29 de julio Al 15 de agosto En la provincia de Málaga Consulta a los restaurantes Participantes En la web GuadalhorceTurismo.com O al teléfono 952483868 Colaboran Diputación de Málaga Y Sabor a Málaga Taberna El Asturiano Nuestra cocina es una combinación De recetas tradicionales Con auténticos sabores asturianos Y aromas del sur Ven a probar nuestros exquisitos Platos cocinados Con pescados de la costa malagueña Carnes ibéricas a la brasa Y buey gallego Acompañado con verduras frescas De la huerta coineña Todo ello elaborado con la experiencia Que nos avala De lunes a viernes Menudo el día por solo 7.50 Y los jueves y sábados Caña más taponazo Por 1.80 Estamos junto a la iglesia de San Andrés Taberna El Asturiano Pasión por el buen comer A tu verano No le puede faltar vacaciones Playa, piscina Y la mayor diversión en grupo Del Valle del Guadalhorce La diversión de las actividades infantiles En Centro Comercial La Trocha Todos los miércoles Jueves y viernes De 6 de la tarde A 9 de la noche Del 20 de julio Al 9 de septiembre Juega, baila, disfruta Y vive las mejores horas del verano Centro Comercial La Trocha Más cerca de ti Más cerca de ti Más cerca de ti Más cerca de ti SPH Prevención El único servicio de prevención de riesgos laborales de la comarca le ofrece asesoramiento y apoyo en seguridad en el trabajo, higiene industrial, planes de emergencia, medicina del trabajo, formación en la prevención a los trabajadores y empresarios, formación para la tarjeta profesional de la construcción, todo ello con la garantía que nos otorga estar en posesión del certificado de calidad AENOR. ¿Cómo lo está pasando esta familia en la feria? Bueno, pues muy bien, aunque nos sentamos aquí, vamos a hacer mucho calor, pero no, estamos muy bien, muy fresquitos, una comida muy buena, hervido, estupendo, que nos hace mucha alegría, así que muy bien, muy bien. ¿Cuáles son esos platos típicos para la feria? El jamón, el queso, los pimentitos del padrón, muy buenas gambas, que hay aquí, muy buenas gambas, el arroz de lujo, el arroz de lujo. Pasarlo bien con los amigos, ¿no? Totalmente, muy bien, a pesar de la calor, muy bien, muy bien. Un brindis con la feria, ¿no? Muchas salud para todos. Muchas salud, gracias. Nos encontramos aquí en la caseta de Los Ángeles. Los amigos del enganche y la montura, contarnos cómo está funcionando la feria. La feria va bien, ha empezado un poquito floja, a ver si se va animando un poquito la cosa hoy. Bueno, en el segundo día, sábado, para hoy se espera que se anime más, ¿no? Esperemos que sí, ayer fue un día regulecido, hoy sábado, ya mañana, domingo, la gente no trabaja, esperemos que es algo más animadita. Y aquí, en esta caseta, ¿de qué puede disfrutar la gente que venga? Buen ambiente, buena comida, buena bebida, aquí lo tenéis todos. Amabilidad ante todo el personal y lo mejor que se pueda dar hasta aquí en la feria. Lo pasáis vosotros también, muy bien. Muchas gracias. Bueno Jesús, ¿cómo va ese corte? Ahí lo llevamos. El jamón es muy solicitado en estos días de feria, ¿no? Pues sí, lo suele pedir mucho la gente. ¿Y tú estás aquí vivo en el jamón? No, yo estoy en el jamón, en la plancha, en la barra cuando hace falta y vamos turnándonos. ¿Cómo se organizan los miembros de este horaque para hacer toda la feria? Pues lo vamos haciendo por turnos y entre todos nos vamos compaginando los días, de tal forma que todos los días tengamos un turno más o menos que podamos sacar adelante la feria. Todo el mundo ha hecho una mano. Todo el mundo colaboramos, todo el mundo echamos un rato aquí en la barra para colaborar con el grupo. Y en este segundo ya día de feria, de feria de día, ¿cómo está funcionando? Pues la verdad que bien, parece que hoy ha empezado la cosilla un poquito más pronto que ayer y la verdad que vamos bien, a ver cómo termina el día. Gracias. Rocío Marmolejo también de Estoráquez nos va a enseñar la novedad de este año de la caseta, ¿no? Sí, este año hemos decidido probar hacer crepes, ¿vale? Es muy sencillo de hacer. La masa lleva huevos, lleva leche, lleva harina y un poquito de azúcar. Entonces, teniendo la plancha o la crepera preparada calentita, tú tienes la masa hecha, lo echas, lo extiendes con el rodillo como hemos visto y en cuanto está hecho, pues se le da la vuelta y un poquito de sirope de chocolate y para la merienda o para por la noche, cuando uno ya después de cenar y todo se quiere tomar un postrecito o recarga pilas, pues aquí lo tenemos en Estoráquez, los crepes para todo el que lo quiera degustar. ¿Y la gente qué, lo está pidiendo? Hombre, por supuesto. Si esto nada más que empieza el olorcito, empieza la gente a pedir crepes y ahora para la hora del cafelito, lo mejor que hay. Miguel, presidente de Estoráquez, ¿vemos que no falta ningún detalle en la caseta? Nada, todos los años vamos renovando cositas. En mayo también lo teníamos, lo que le hemos cambiado el vestuario, le hemos cambiado el vestuario. ¿Tenéis también vuestro pequeño tablao, ¿no? Para que la gente se anima a bailar. Claro, tenemos nuestro tablaito, esta noche tendremos un grupito aquí, sin frontera, que vendrá a partir de las 12 de la noche. Tendremos una pequeña actuación, ayer también tuvimos otra, tuvimos el coro La Alegría y mañana tendremos el grupito nuestro de baile, los chiquititos, los infantiles que tenemos también, un grupito, para amenizar las ferias, claro. Y además de ofrecer diversión a la gente que viene, ¿cómo lo pasan los miembros de Estoráquez en las ferias? Hombre, nosotros trabajando, pero hemos gustado. Nosotros siempre estamos al servicio del pueblo de Coy y estando al pueblo de Coy a gusto, nosotros estamos súper a gusto también. Bueno, ¿cómo lo están pasando ustedes en esta feria de agosto? Por lo que veo, muy bien, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien. Estamos fabulosos. El calor con el vinito se sofoca un poco, ¿no? Con el vino, que sea, el calor que se sofoca un poco. Ah, por supuesto. Fenomenal. Estamos de puta madre, como se suele decir, la feria siempre de agosto. Estamos muy bien. Siempre la feria es una oportunidad para encontrarse con los amigos, ¿no? Con todos los amigos, los que vienen de vacaciones y los que vienen de todos lados y estamos bien. Los recibimos, los recibimos con los brazos abiertos. ¡Gracias! 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 El nuevo presidente del Atlético de Córdoba, cuéntanos cómo está funcionando la pérdida de ...y aquí en la caseta del Atlético. Aquí vamos tirando, hombre siempre está el meneillo, no es como en mayo, pero hay meneillo. Esta gente tiene más de alesos, ¿eh? Hemos visto que tenéis aquí una caseta, también os encargáis de la barra de la zona joven. Sí, la zona joven está encargando unos cuantos y el resto pues aquí en esta que hemos cogido este año... ...porque hace falta un poquito de dinero y hay que trabajar todo lo posible. Todo el mundo ha echado una mano con la caseta. Sí, está echando, o sea, directivos, amigos, familiares, aquí entra todo, todo, entre jugadores, de todo un poco... ...porque la verdad que esta feria como está hecha pues necesita una pila mano de obra. Y nada, pues aquí estamos echando una manilla todo el que pueda. ¿Y cómo está el ambiente? Bien, el ambiente va por rasilla a veces, una vez cintona más, otra vez menos, pero vaya, en principio bien. ¿Qué es lo que busca más la gente cuando viene a una caseta? Bueno, pues como están diciendo por ahí, uno la comida, otro busca también el ambiente, los conocidos, en fin. Cada uno va buscando lo que más le va gustando, uno la comida, el otro los amigos, otro, en fin. ¿Y a vosotros da tiempo de disfrutar un poquito también? Bueno, a nosotros menos, menos, pero cuando ya se va la bullilla pues ya después nosotros vamos... ...nosotros mientras que haya gente estamos disfrutando, pues estamos viendo el negocio que va andando. Bueno, ¿cómo nos está pasando este grupo de amigos en la feria de COI? Pues muy bien, aquí con los amigos de toda la vida y disfrutando de la feria del pueblo. La feria siempre es una oportunidad para reencontrarse, ¿eh? Hombre, para reencontrarnos los amigos y disfrutar de buenos ratos. Estaba hablando con él que es una buena oportunidad para reencontrarse con los amigos. Hombre, es fenomenal. Lo que pasa es que veo poca gente por la calle, ¿eh? No sé qué pasa. ¿Se ha ido la gente a otro lado? No sé, está muy mal, ¿eh? Por lo fresquito que está el día. No lo entiendo, la verdad. Por lo bien que está. Nosotros hemos bajado, digo, oye, ¿qué pasa aquí? Pero, la verdad, nosotros estamos muy bien. Pero que en mayo había más gente, no sé de lo que pasa. Que nos hemos disfrutado vosotros de la feria. Fenomenal. Nos lo pasamos muy bien. Fenomenal. Nos lo pasamos muy bien. Bueno, contadnos, ¿cómo disfrutáis vosotros de la feria? Pues muy bien, aquí con los amigos, bebiendo un ratito y esperando que toque el grupo para bailar. La feria siempre es una oportunidad para quedar con los amigos y echar un buen rato, ¿eh? Pues sí, con los amigos, con la familia y a pasarlo bien. Aquí en la caseta, en el recinto, se está bastante bien. Sí, la verdad que este año se está fresquito. Yo no estoy pasando tanta calor, se está muy bien. Y que disfrutéis de todos los días de la feria. Muchas gracias. Mi amigo busca novia, ¿eh? Siempre vuelvo de rocío, mejor de lo que me vi. Siempre vuelvo de rocío, mejor de lo que me vi. No me pregunte por qué, que no te lo sé decir. Que no te lo sé decir, no te oyeron de ilusión. ¿Cómo nos estáis pasando la feria? Aquí estamos muy bien, la peña caballista, tenemos caballos pasándolo bien, tomando una copita con los amigos y estupendo la feria. Pero tenemos que venir andando porque no hay sitio para pasearnos. El tema de los caballillos, sí hay más sitio para los caballos. A ver si lo podemos hacer llegar al señor alcaldes, que nos prepara un sitio más bueno para los caballos. Cuando nos vamos y ya está, no quieren nada con los caballos en Coy. Se lo juro de verdad. Esto es vergonzoso, en Coy hay más de 500 caballos, que ahora aquí 4 caballos. Es vergonzoso. Porque esto es una feria muy grande. Y a ver más aquí, uno, dos, tres caballos. Esto es vergonzoso. Cuando en Coy hay más de 500 caballos en la calle. Pedro, cuéntanos. ¿El éxito de los mojitos? Mucho calor. ¿Qué es lo que le ofrece a la clientela? Sabores, mojitos normales, tradicionales, naturales. ¿Cuál es el secreto de un buen mojito? Mucho cariño. ¿Y la gente qué es lo que prefiere? Pues el mojito tradicional. Si quieres probar algo diferente, tenemos este año mojito de melón, mojito de mango, mojito de fresa. Con alcohol, sin alcohol, variado. Una variedad. Y fresquito sobre todo, ¿no? Muy fresquito. ¡Vamos! 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 ¿Y qué os trae por aquí? Bueno, la verdad es que es la tercera vez que venimos. Y venimos porque este hombre, que es murcia igual que yo, está casado con una de Coín. Entonces, la fiesta de este pueblo es alucinante. La fiesta de día, aunque le han cambiado de sitio, pero bueno, lo estamos pasando muy bien. Y la verdad es que venimos por él, y por su mujer, que son de Coín y nos gusta la fiesta. La feria siempre es un momento para reunirse con los amigos, ¿no? Exactamente, y más en verano, que bueno, pues apetece estar con la gente que durante todo el año no puede estar, y acompañarlos, y venir a su pueblo, y disfrutar de la gente de este pueblo, que es maravillosa. ¿Cómo lo estáis pasando entonces, bien? Pues muy bien, llegamos ayer, y muy bien, muy bien. La verdad es que la gente de Coín es muy acogedora, las tascas son muy buenas, los tratos es amables, y lo estamos pasando muy bien. En Jugami, este verano, nuestras ofertas te acompañan. Frigorífico Teca, 144 centímetros, 219 euros. Con Vibox, 185, acero inoxidable, A+++, 729 euros, con batidora Bosch de regalo. Frigorífico, una puerta o congelador, una puerta, de 185, clase A+++, con 100 latas de regalo, 499 euros. Frigorífico americano y sense blanco, 599 euros. Frigorífico Corvero, bajo encimera, 139 euros. Con Viveco, 185 centímetros, 345 euros. Y planche de asar jata, con recubrimiento granité, 55 euros. Ofertas perfectas para relajarte. Jugami, piensa en ti, disfruta del verano. En Panadería Pastelería Agüepan, elaboramos pan de diferentes tipos, así como otras especialidades de bollería, pastelería y tartas, siempre con la calidad y el buen servicio de siempre. Trabajamos solo con las mejores materias primas y cuidamos al detalle tanto la calidad de los productos como los procesos de elaboración. Apostamos por una pastelería y bollería con sabor, sana y natural. Venga y disfrute de nuestros productos saludables y de calidad. Y ahora, redescubre el sabor y el aroma del pan pan con el método tradicional panadero de masa lenta MUM. Estamos a su servicio en nuestra tienda Salón de Té en calle La Jimena y en nuestro obrador en el Polígono de Lourdes. Revisión del produto tradicional FUMAX Tenerita Alistair ¡Gracias! En Autoservicio Mis Niños cuidamos la calidad con una selecta selección de todos nuestros productos. Nos encontrarás en el Patronato, frente al estanco de fontiveros, Autoservicio Mis Niños, tu supermercado de confianza. Este año una piscina perfecta es fácil para los clientes de Cárdenas. Disponemos de un laboratorio de análisis fotométrico que realiza una analítica completa del agua estudiando los parámetros para una piscina perfecta. Traiga a Cárdenas una muestra y en unos minutos, y de forma totalmente gratuita, el sistema elabora un informe completo. Niveles de alcalinidad, ácidos, metales, cloro combinado, dureza, cloro libre, pH, calculando la forma más económica de recuperar una piscina perfecta, limpia y sana, con el mínimo de productos. No malgaste en químicos innecesarios, déjese asesorar por la más moderna tecnología. Cárdenas la pone a su disposición. También en el cuidado de su piscina, Cárdenas. En Carnicería Isabel Gámez encontrarás la mejor selección de productos cárnicos, elaborados por nosotros mismos, con total garantía de calidad. Carnes frescas, carnes ecológicas, embutidos, productos elaborados y platos precocinados. En Carnicería Isabel Gámez llevamos más de 30 años innovando, para satisfacer a nuestros clientes con la mayor calidad y los mejores productos. A través de nuestra página web o por teléfono podrás realizar tu pedido y recogerlo cuando tú quieras en nuestra tienda. Nos encontramos en Calle Los Ángeles. Carnicería Isabel Gámez. Calidad y frescura. Maina Luz. Con más de 30 años de experiencia les ofrece todo lo que necesita en iluminación para su hogar o negocio. Lámparas, material eléctrico. Pregúntenos por nuestra selección en colchones. Maina Luz. Productos de gran calidad, exclusivos y para todos los bolsillos. Y para combatir el calor, una gran variedad en ventilación. Visite nuestras exposiciones en Alaurín el Grande, Urbanización Parral y en Coim en Calle Buenavista. Movi. Tu tienda de reparación y venta de móviles y tablets en sólo una hora. En Movi tenemos los móviles libres de importación más baratos y fiables del mercado. Con dos años de garantía, financiación y seguro. Ven y pruébalos. Repara tu móvil en una hora. En Centro Comercial La Trocha. Planta Baja. Coim. Movilízate. Plaza Manzanares. Servicio oficial Peugeot de Citroën en Alaurín el Grande. Con más de 40 años de experiencia en la veinte y reparación de automóvil. Disponemos de dos grandes exposiciones con vehículos nuevos y otra dedicada a vehículos comerciales en nuevos y de ocasión. Tenemos un taller de mecánica altamente especializado, con personal cualificado y en continua formación que le asegura calidad y garantía en la reparación de su vehículo. Servicio rápido de mantenimiento sin cita previa. Plaza Manzanares apuesta por sus clientes y les ofrece los mejores servicios destacando por su calidad y buen hacer. Nos encontramos en Alaurín el Grande, en la carretera de Cartama a kilómetro 9, frente al mercado de abastos. Plaza Manzanares. Plaza Manzanares. Estamos ahora con San Bagua Dos Ríos, con Rocío Cuéntanos. ¿Qué habéis preparado para animar las ferias en este día? Pues vamos a hacer un pasacalle a lo largo de todo el recinto ferial y esperemos sacar a la gente de las casetas al pasillo un poquito a menear culetes. Poner mucho ritmo a la feria, ¿no? Sí, mucho, mucho. Espero que la gente lo sienta, aunque esté la música y tal, pero seguro que nos van a escuchar porque se nos escucha, somos muchos, así que seguro que salen a bailar con nosotros. Muchas gracias. Nada. Gracias. 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 Todo lo que busques para pintar lo encontrarás en Pindecora, junto a la piscina cubierta de COIN. Primeras marcas como Procolor y Titán, papel de decoración y todo tipo de herramientas para pintar. También hacemos el color que desees. Además, ofertas como estas. Cauchos 15 litros desde 30 euros. Pintura plástica interior 14 litros desde 15,50. Revestimientos de fachadas 15 litros desde 20 euros. Monocapas color de 4 litros 11,50. En COIN todo lo que necesitas para pintar está en Pindecora. Supermercados. Supermercados Cobirán Cañamero. Podrás encontrar todo en alimentación, productos cárnicos, embutidos, pan, frutas y hortalizas, congelados, bebidas, higiene personal, droguería. Además, contamos con todo tipo de elaborados para barbacoas. Abre boca con nuestros boquerones en vinagre y nuestra pipirrana de pulpo. Prueba nuestras tortillas de patata de cebolla, chorizo o pimiento. Y no olvides nuestro delicioso pollo asado. Encargos al teléfono 952 45 18 63. Te esperamos en la urbanización Jardines de Benamequí y Plaza de Santa María. Carnicería Rebollo te ofrece una amplia variedad en productos elaborados. Todo tipo de jamones y embutidos ibéricos. Carnes de nuestros propios cerdos. Carnicería Rebollo le ofrece productos de la mejor calidad a los mejores precios y atendido por profesionales con muchos años de experiencia en el sector. Venga a nuestras nuevas instalaciones en Coín, en calle Doctor Fleming, y en Cátama, en calle Cruz de Melilla. Buenavista, Clínica del Pie. Tratamos todas las enfermedades y alteraciones del pie con los tratamientos más adecuados a su caso. Podología deportiva y pediátrica, cirugía del pie, plantillas personalizadas, pie diabético y estudios biomecánicos. Cuidamos la salud integral del pie en todos sus aspectos con el trato más profesional. Pon tus pies en nuestras manos y notarás la diferencia. En Jugami, este verano, nuestras ofertas te acompañan. Lavadora 5 kilos, 179 euros. Lavadora Beco 7 kilos, 1.200 revoluciones, A+++, 279. Lavadora AEG 9 kilos, 1.400 revoluciones, A+++, 489. Lavavajillas Corberó, 279. Microondas Corberó, 48. Vitrocerámica Cata, 3 fuegos o 4 fuegos, 139. Y Cafetera Nespresso, con regalo de 20 euros en cápsulas, 49 euros. Ofertas perfectas para relajarte. Jugami, piensa en ti. Disfruta del verano. Para el buen vestir, venga, a Rafael Martín. Bajamos los precios, no la calidad. Bermudas desde 17 euros. Bañadores desde 15,50. Pantalón largo de vestir desde 18,50. Camisas manga corta desde 16 euros. Camisas de manga larga desde 25 euros. Trajes desde 71,50 y con pantalón regulable desde 89 euros. Vaqueros desde 19,50 y con licra desde 22 euros. Pantalón de algodón o licra desde 27,70. Polos manga corta desde 19,90 euros. Venga a Rafael Martín, en Plaza Escamilla, Coim. Aproveche las rebajas. En Asador Rapi Pollo, cocinamos para usted. Le ofrecemos exquisitos pollos asados recién hechos. Ensaladas, ensaladillas, frituras, refrescos y una amplia carta de bocatería. Hamburguesas, perritos calientes, pepitos, camperos, sándwiches y todo siempre con la mejor calidad. Le atendemos en la tienda o a domicilio, en el teléfono 952-4541-88. Asador Rapi Pollo. Hagan sus reservas. Con Red Comunicaciones, la operadora de Internet Wi-Fi con mayor velocidad a menor precio desde 19,90 euros 5 megas. Sin límite de descarga, sin permanencia. Si quieres ser el más rápido, 10 megas por 29,90 o 15 megas por 39,90 euros. Infórmate en nuestro punto de atención al cliente en Mubicoin, en Centro Comercial La Trocha, Planta Baja. Con Red Comunicaciones. Conéctate a la red. Estamos en la caseta de la Peña Caballista con De Vuelta, que va a actuar en unos minutos. Contarnos, ¿quiénes son De Vuelta? Para quien nos conozca. Bueno, podría contarlo, yo creo que ya llevamos como 3 o 4 actuaciones en Coim, algunas otras en la costa. Entonces, De Vuelta son 4 amigos que se han juntado, que llevamos haciendo música desde hace muchos años. Queremos recordar aquellos años que nos gustaba tocar, los años 80, los años 90. Hacemos versiones de canciones de esa época. Y después, pues por casualidad, entre comillas, gracias al amigo Issa, se juntaron tanto Paco como Michelle. Y ya dijimos, pues entonces podemos doblar el repertorio, es decir, podemos hacer tanto música española como música internacional. Aprovechando que ella canta en inglés y yo también, pues eso es lo que vamos a hacer esta noche. ¿Qué tenéis preparado para esta noche en la Feria de Coim? Pues mira, el primer pase va a ser todo por español, ¿vale? Y en la segunda parte entrará Michelle y haremos por internacional. Montones de canciones muy conocidas para todo el mundo. Y animar a la gente, ¿sus? Animar a la gente sobre todo. Eso pensamos. En los conciertos que llevamos hasta ahora ha salido bastante bien. O sea que esperamos que esta noche sea otro éxito. Montones de canciones muy conocidas. 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 Queda la�ita a la esquina pra hacer que yo me pueda esconder. Siempre parece Carolina con algún tipo de interés La reina de las películas divinas No se venden para mi alegría Nadie para las heridas, no confundirá la mina El diablo está en mi vida Pequeña Carolina Y vete por favor Carolina, ya sabe bien No me digas de ti Tú verás que está bien Carolina, ya sabe bien Por fin a veces me hay que comer La reina de las películas divinas Pequeña Carolina Y vete por favor Yo me voy a seguir Carolina, ya sabe bien No te ríes de mí No me arranques la piel Carolina, ya sabe bien Por fin a veces me voy a seguir Por fin a veces me voy a seguir Carolina, ya sabe bien No te ríes de mí No me arranques la piel La luna está a vivir, cualquiera se se prende con La luna está a vivir La luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con Demasiado tarde para comprender La luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con Mi cabeza Mi cabeza La luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con Con la luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con La luna está a vivir, cualquiera se prende con Eres la reina, siempre verás, siempre verás, no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Ya estoy bien considerando el día que vengas a buscarme, no te muevas, no me encontrarás, no me encontrarás. Yo no he querido pasión, siempre verás, siempre verás, siempre verás, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. No hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. No hay manera, no hay manera, no hay manera. ¡Suscríbete al canal! 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 de la cena y por lo tanto estamos trabajando bien estamos muy muy satisfechos yo creo que los ciudadanos se están divirtiendo los coineños y muchos forasteros ahora mismo como saludar a dos amigos de marbella que están por aquí han venido a la feria coi y bueno yo creo que el formato ha funcionado que la gente están contentas hay mucho espacio hay tranquilidad hay fácil movilidad y muchas casetas deseando pues atender a todo el mundo y ponerle lo mejor lo mejor de cada una de colectivos asociaciones o partidos políticos todo el mundo tiene que arrimar un poquito el hombro para que funcione efectivamente hombre es un formato nuevo y distinto donde se requiere mayor personal antiguamente las casetas al centro pues hacíamos un poco con menos personal se echaba al día porque comenzaba en torno a las dos y medio a las tres y a las ocho y media se terminaba bien es cierto que en el centro también lo que era agosto no funcionaba demasiado bien en mayo sí pero en agosto con el calor yo por ejemplo no estaba aquí menos calor que en el centro cuando hacíamos la feria en el centro porque aquí está un poco más abierto también tenemos hemos tenido la suerte de que tanto ayer como hoy está haciendo un bien tecito y un y un fresquito muy agradable y por lo tanto no se nota tanto el calor como en el centro pero sí es cierto que el ambiente empieza un poco más tarde y que luego se alarga hasta las cuatro de la mañana con lo cual hace falta redoblar los recursos humanos también lo las viandas y los productos alimenticios y la bebida también pero está claro que hay que reforzarlo el personal puesto que son muchísimo ahora trabajo eso lleva consigo bueno pues que que cueste mucho trabajo que haya que bueno movilizar a todo el partido y a todos los simpatizantes y amigos para que estén aquí presentes y puedan colaborar porque realmente bueno los partidos políticos y las asociaciones tenemos que estar presente en las ferias es una forma además de recaudar fondos para el sostenimiento de nuestras asociaciones y colectivos pues también una manera de tener un contacto directo con los ciudadanos que muchos vienen a verte quieren hablar contigo quieren estar compartir contigo una copita de vino una copa y bueno yo creo que la feria de a pie a todo eso de a pie al relaj a la amistad bueno a la concordia la tranquilidad y eso se manifiesta mucho en las barras y bueno por eso lo encantado poder compartir este ratito con tantos amigos de coin muchísimas gracias y bueno feliz feria a todos los coineños y coineñas y que sigan disfrutando todavía nos quedan tres días por delante dos 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 y bueno y yo estoy convencido de que van a ser días de muchísimo ambiente y muy agradable para todos que van a ser días de que sea tu enteza ni que volví también por amanecer pero sí que pongas tu traje a la que lo nuestro no fuera de mi vida sé que me sentí hoy bien pareja eso significa atrever libertad pero no me importa si ganas las cosas solamente me da cuenta como dice solo te pido, solo te pido a ganar la vida de la fe si decides de irte conmigo solo te pido, solo te pido a ganar la vida de mi vida en la piscina no me quieres ganar por favor, hoy te voy a leer mi cabeza mira, mira que en tu mano está abajo y lo subimos lentamente para arriba para abajo el ombliguito y la mano abro abro para, para, para este empresariado se lo vamos a explicar caballero se lo vamos a explicar un pasito para allá y tres pasos para allá sencillo uno para allá tres para allá lo hacemos lentito dice una, dos y tres dice más te quiero y quiero uno dos tres y al centro y al centro perfecto 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 al final termina haciéndolo venga, venga, vámonos al centro cuando quieras musiquita súbelo ven esa perrita arriba esa perra ponen esa perra ahí cuando empiece la musiquita todo el mundo con la mano arriba y andando para allá súbelo y para otro lado 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 y todo el mundo bailando como antes vámonos bien, caballero venga, vamos con el Leonardo Dante va por ahí, vámonos y duermo todo el mundo no puedo trabajar y en la piscina no me quiere grabar no, no que voy a hacer si voy a estar me voy atento una manita abajo y la subimos lentamente para arriba me abro con la vida sola para abajo entre el toque a la sabora el ombrillo y la mano y la mano vamos ahora uno uno dos tres al centro otra vez uno uno dos tres al centro y yo que viene a uno dice uno uno dos tres y yo que voy al lado oído uno uno dos tres esa manita arriba y corriendo para allá vámonos mira y ahora haciendo el pingüino mira para otro lado y para otro lado y todo el mundo bailando como yo una 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 un ahora cruzamos la pierna y bailamos Malagueña mira Cuidado con la manita abajo y la subimos lentamente para arriba. Abajo. Y la mano. Súbelo. Uno, uno, dos, tres. Es el ritmo de antes. Vámonos. Uno, uno, dos, tres. Uno, uno, dos, tres. Uno, uno, dos, tres. Venga, siendo el pingüino. Venga, siendo el pingüino tradicional. El tradicional. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Aba, corrida, corrida. Aba, brú. Muy atento, la manita abajo. Y la subimos lentamente para arriba. ¡Para abajo! ¡Eso y gritamos! ¡Y mano! ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Al centro! ¡Súperos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Sí señor! Esta noche vamos a disfrutar de una noche a ritmo cubano. Háblanos de quiénes sois, qué es lo que hacéis y qué tenéis preparado para esta noche. Bueno, nosotros somos de una empresa cubana española, se llama Producciones Raíces. Llevamos ya más de 10 años en el panorama cultural de la Costa del Sol y nos dedicamos a crear alegría. O sea, lo que hemos hecho es, pues, coger un poco la manera que tienen los andaluces en general de divertirse y acoplarla un poco a la manera nuestra de Cuba, de divertirnos. De hecho, el espectáculo que van a poder disfrutar hoy es un espectáculo en el cual hemos mezclado música de todo tipo, no solo música cubana. O sea, van a poder... hay merengues, hay bachatas, luego hay temas internacionales que la gente es muy conocida, muy comercial, muy conocida. O sea, lo que intentamos es siempre ir a mayor el nivel de intención de la gozadera cubana, ¿no? Que, bueno, la vamos a traer para acá, para Coín. ¿El público parece que está disponible? ¿O deseamos que vaya todo muy bien? Sí, hombre, es un espectáculo para bailar, básicamente. Y yo creo que aquí en Coín la gente son muy bailongas. Me encanta venir a Coín precisamente por eso, ¿no? Porque, inclusive, este espectáculo en concreto está especialmente diseñado para Coín. Porque es la segunda vez que estamos aquí, sabemos ya cómo la gente le gusta disfrutar de la música. Y también hay una pincelada desde el punto de vista cultural, algunas cositas de nuestros ancestros, de los orichas que vamos a hacer. Y, bueno, alguna que otra sorpresa, vamos a dejarlo así, para que la gente que nos estén viendo, pues, vengan a disfrutar con nosotros. Gracias. Señores, yo me voy a poner el tema. Porque yo quiero, primero, darle las buenas gracias a Coín. Señorico, buenas gracias a Coín. Da la cosa al favor, da la cosa al favor. Oye, la gente en la comida, ¿tú no hay de comida la gente ya? ¿Sí o no? Un buen abrazo para mi equipo. Quiero escuchar ese abrazo. Vamos. A ver, así me gusta. Bueno, gente. Esto, aquí veo que energía, para que le toque. Toma ya. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Lleva una feria fuerte, me han dicho, ¿eh? Me han pasado muchas latitas por aquí. Ahora yo quiero saber, yo quiero saber, si la gente de Coín quiere tener salud. ¿No? ¿Hay uno que dijo que no? Bueno. Yo voy a decir, preparado, pega, por favor. Entonces, mira, yo voy a preguntarle a la gente de Coín. 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 Todo el que quiera salud. Con la cama para el cielo. Bien. Parece ser que cuando está sentado, no quiere tener salud. ¿No? ¿No? Voy a darle otra oportunidad. ¿No? Yo voy a darle otra oportunidad. ¿No? Después os digo que el negro cubano era el mujer y que se enfermaba por mi culpa. ¿Vale? Yo voy a darle otra segunda oportunidad. ¡Mano arriba, el que quiera salud! ¡Mano arriba, el que quiera salud! Un poquito mejor. Algunos se me han confonado por aquí, pero eso se dice niños. Pero, mira, voy a decir ahora, tú me la vas, tú me la vas, tú me la vas, como tú me levanta la mano. ¡Chiquilla! Bienvenida que han venido desde Mija a vernos. Desde Mija, desde Cángava. Que lo más bien son ustedes. Mira. Tú me la vas, como tú me vas a levantar la mano. Coín. Todo el que quiera dinero. Pon la mano para el cielo. Ahí, mira. Vamos a ver la mano así. Y ahora vamos a ver la mano así fuerte. Para que se vayan a la mano de aquí. Y ahí que lo mueva. Fuerte, fuerte. Y hacemos ya. 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 Y le sigo con Juan Rosa. ¡Mispelle! Buen abrazo, Camila. No de nada. Buen abrazo. Una buena buena fuerte. Una buena fuerte. Algo que está aquí. Ahí puede. Una buena fuerte. Si te quiere nadie. Él es puta. Quieta. 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 Y que quiere nadie. La gente en España va a fluca. Quieta. No de nada. Que tuLE todas la mano me pula. Quieta. 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 Tanыт. Si te quiere nadie en España. Quieta. Quieta. Si te quiere nadie en España. Quieta. Quieta. Y que te quiere nadie en España. Quieta. No de nada. Y le veo las manos en su lugar ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Eso es, por favor, señor! ¡Eso es, por favor, señor! ¡Eso es, por favor, señor! ¡Aquí yo lo que te metí con todo! ¡Y sabe que hay ningún problema! ¡Y tu cara se me muere como si me cae el mundo! ¡Papá! ¡Eso es, por favor! ¡Gracias! 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 Me puede dejar un poquito de luz a la sala, por favor? Un poquito de luz a la sala, es posible. Tengo un problema. Los que están aquí, los tengo en el bolsillo. Me falta el lava bella. Que son los mejores. No me digas que no, porque voy para allá arriba, arriba la mente y la digo. Cuidadito con el cubano, que la digo ahí. Cambio de escenario. Me pongo ahí. A ver, todos los amigos míos que están sentados. Las manos también. Pasen. Porque estamos sentados. Decirme aunque sea Dios. Buenas noches. Esto es espectáculo también por ustedes. Para que se vivieran. Gracias. Quiero que no se le digan. Vamos a hacer otro tema. No? 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 No! emy2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!